Bienvenidos a otra sesión de rock con la Gaceta en la Casa de la Cultura. Vení, vamos a ver qué hay. A la Casa de la Cultura. Desde un punto de vista de una banda de rock. Entonces como que también fue así. Uy, ¿qué hacemos? Y fue una cosa extraña, estuvo divertido. El bajo es un clásico y un rock nacional. Así que bueno, son ellos. Así que los rockamistas de la noche son ellos de su música. Y los rock rock龍 dos rosmeros. Y los rock testing un poco de cambio. Y los rock pongan en el medio. Y los rockには amig adjourn chenlos. Y los rockắng han ido a ese momento. Y los rockenza donde Nayumi no se han dado con Droga. Bueno, el primero fue el de Irán con Pablo, con él, con él, con él, con él, con él, y después lo llamamos Mucca, así que. Y bueno, nosotros siempre tratando de... Por supuesto, la más alta es súper folclórica, que además es alucinante el mundo de los folclores. Para mí como porteño es como venir acá a ver el tipo de parroquiano de la barcasa. Gracias, gracias.